Pensamiento nacional incorpora este aspecto religioso, lo incorpora también con un pensamiento teológico que interpreta un proceso que surge desde el pobre y que es un proceso histórico. Por lo tanto, una teología de liberación en Argentina o en América Latina, porque la teología de la liberación tiene que ver con el proceso latinoamericano, es una teología que surge, a su vez, de la historia de nuestros pueblos, que se encarna en la historia de nuestros pueblos y que interpreta los procesos de liberación, procesos políticos, sociales, económicos, como momentos fundamentales de la liberación y en donde lo religioso es un componente, precisamente, de ese proceso histórico. Se armó un gran lío hace un tiempo cuando Martín habló de que él quería periodistas militantes, ¿no? ¿Y qué otra forma de periodismo hay que no sea la de periodista militante? Yo acá, a lo mejor, soy un poco fundamentalista, ¿no? Porque, precisamente, dentro de un rato me tengo que ir a una charla a un lugar de donde soy yo, donde somos tan fundamentalistas que le pusimos al nombre de nuestro partido el nombre de un periodista militante. Y dentro de un rato yo me voy a dar una charla a Moreno. Y le pusimos a Mariano Moreno a nuestro pueblo primero y a nuestra ciudad después. Y Mariano Moreno era un militante que creó nada más y nada menos que la Gaceta de Buenos Aires, ¿no? Hay una revisión de la historia que nos obliga y nos obliga a extender, a incluir en nuestro mito histórico toda nuestra historia y sobre todo la de aquellos sujetos que muchas veces la universidad los mira desde el punto de vista antropológico y no los considera sujetos históricos, como si cal funcura o como sea Jean Getrus, no hubieran sido sujetos históricos, no hubieran desarrollado ciencia política, no hubieran desarrollado conocimiento social, no hubieran desarrollado tantas cuestiones que hoy hacen a lo que somos nosotros. El mismo Perón, antes de iniciar su itinerario hacia la conducción del país, hizo un viaje de 20.000 kilómetros para estudiar la ciencia social y política de los primeros habitantes a través de reuniones permanentes de aprendizaje con los loncos. Y yo les digo y les preguntaría a cualquiera de ustedes cuál fue la ciencia que utilizó Perón para conducir si la ciencia política europea de algún dirigente clásico sueco o la de un cacique. Y creo que eligió por la segunda. Aquellos que tienen cabida en los grandes medios de comunicación o los medios corporativos son aquellos que lanzan tres o cuatro ideas elementales, básicas, repetidas, ¿cierto? Y el contenido no importa tanto como la presencia, como repetir, machacar sobre ciertos elementos y tratar de convencer a través de la presencia del armado que le hacen los medios y de no complicar demasiado la cosa, hablar en términos elementales y simples y lanzar tres o cuatro ideas básicas.